¿Quieres rejuvenecer tu rostro en todos los aspectos? Arrugas, flacidez, luminosidad... Si tienes 10 minutos, quédate en este vídeo para frenar el envejecimiento de tu piel. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube SkinSolución. Soy Eva Rogado, soy química cosmetóloga y llevo más de 15 años asesorando a nuestros clientes sobre problemas de la piel. Bien, el vídeo de hoy es un vídeo totalmente práctico, entonces lo que vamos a ver es un masaje en tiempo real de 10 minutos. Vamos a ver 10 pasos de un minuto cada uno y con ello lo que vamos a tratar es todos los aspectos del envejecimiento. Vamos a ver la piel más tersa, más luminosa, vamos a tratar arrugas y flacidez a lo largo de toda la zona del rostro. Son movimientos, van a ser muy sencillos, es un automasaje que podéis hacer en cualquier lugar, pero va a dar unos resultados espectaculares para frenar el envejecimiento de la piel. Vamos a conseguir en definitiva que la piel se quede en su sitio y buscar el equilibrio correcto en que la piel y los músculos estén relajados y a la vez estimulados para que la piel esté más tersa. A la piel esté más tersa también lo que vais a conseguir es que se cierren los poros, se note la piel mucho más unificada. Se consiguen resultados de inmediato, pero haciendo el masaje con una rutina y con constancia, los resultados anti-agis son espectaculares. Así que vamos a por ello. Masaje facial anti-envejecimiento Lo primero, antes de empezar a hacer el masaje, es aplicar un aceite, porque no se pueden hacer los masajes faciales en seco. Yo en concreto aplico el aceite de rosa mosqueta, os dejo este, este es aceite de rosa mosqueta puro, es el que tenemos en la línea Evarrogado, os dejo el enlace también en la descripción del vídeo, pero si os gusta más otro tipo de masajes, pues podéis usar el que mejor os convenga. A mí me gusta mucho ese, porque bueno, ya sabéis todos que tiene muchas propiedades anti-edad, anti-mancha, regeneradoras, lo que sí es cierto, que bueno, no está recomendado para pieles grasas o acnéicas. Entonces, os comento, si queréis un tratamiento personalizado, saber tipo de masajes para vuestra piel, qué productos os vienen mejor, podéis concertar en la web evarrogado.com una cita privada en el apartado consulta cosmetológica. Bueno, yo ya os digo que voy a utilizar este, aplicar una o dos gotas, para que así el masaje y el aceite hagan simbiosis y uno y otro mejoren sus resultados. Bueno, pues entonces, como os digo, cogemos una o dos gotas del aceite y lo ponemos por todo el rostro y el cuello. Si vais notando luego a lo largo del masaje que se os va sacando, bueno, podéis volver a aplicar el aceite. Según vayáis viendo, como tenéis la piel, la verdad que a mí me gusta el aceite de rosa mosqueta porque hidrata muy bien y aguanta todo el masaje con la piel hidratada. Primer movimiento sería tecleo. Entonces, vamos a ir activando la circulación y para ello hacemos tecleos por toda la cara. Con todos los dedos, por todas las zonas. Vamos trabajando el óvalo facial, mejillas, pómulos, frente. Es el principio del masaje y, como os digo, vamos a ir activando la circulación de todo el rostro. Segundo movimiento, esta vez vamos a hacer pellizcos suaves. Vamos a seguir activando la circulación y la piel va mejorando el tono haciendo pellizcos suaves. Lo hacemos por toda la cara, levantando un poquito la piel. Con esto vamos a ir estimulando la musculatura y ayudamos a que los nutrientes que van a la sangre lleguen realmente a la piel. Así lo que hacemos es que toda la piel esté también oxigenada y va a ir tomando un tono más luminoso y saludable. Ya seguramente vais notando como la piel entra en calor, se va activando la circulación. Si tenéis un espejo delante vais notando que va cogiendo ya otro tono, más luminosidad, más rojez, un tono más sano y saludable. Entonces ya vais viendo que va haciendo efecto el masaje. Continuamos. El tercer movimiento va a consistir en ir levantando las palmas de las manos. Quiero decir, ponemos las palmas de las manos en el rostro y las vamos levantando poco a poco. Notarás también un efecto ventosa por el aceite que llevamos. Seguimos así activando la circulación y dándole a la piel cada vez un color más fresco y juvenil. Ponéis las palmas, vais pasando por todas las zonas, levantando a lo largo del óvalo facial, mejillas, frente. Ya tenemos la musculatura del rostro activada y ahora el masaje lo vamos a ir continuando por zonas. Voy a tratar diferentes zonas, arrugas, flacidez e ir haciendo específicamente ejercicios para cada zona del rostro. Cuarto movimiento, óvalo facial y mejillas. Vamos a tratar la flacidez en esta zona que es una de las que más denota el paso del tiempo. Entonces, con la parte suave del pulgar vamos subiendo por toda la zona hasta la sien y bajamos hasta la zona de la calabícula porque de este modo vamos a ayudar a drenar y eliminar tosinas. Vamos poco a poco subiendo por todo el rostro y suavemente hacemos el drenaje hasta la clavícula. Lo vamos haciendo a lo largo de todo el minuto, que es un masaje que va a venir muy bien para la flacidez. Quinto movimiento, vamos a sentarnos en la zona de la frente. Con una mano sujetaremos el mentón para mantener la cabeza firme y con la otra subimos y bajamos por toda la frente. De esta forma eliminamos y prevenimos las arrugas de la frente, que son de las que más años suelen ponernos encima. Vamos a ir subiendo la frente, vamos a ir bajando y subiendo por toda la frente, de derecha a izquierda y al revés. Así tratamos, arrugas de frente y entrecejo, que es algo que no se envejece mucho. Está haciéndolo suavemente, os recomiendo también cerrar los ojos para estar mucho más relajados, que siempre va a ayudar a que el masaje sea mucho más efectivo. ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Ya estamos a mitad del masaje, ya hemos hecho cinco movimientos, nos quedan otros cinco. Ahora, a continuación, vamos a centrarnos un poco en la zona de los ojos, que siempre es una de las que más problemas nos dan y más envejece. Sexto movimiento en la zona de los ojos. Muy sencillo, pero muy efectivo y a la vez relajante. Entonces, utilizaremos el dedo medio y empezamos en el nacimiento de las cejas. Y simplemente vamos a ir haciendo movimientos circulares. Aquí os recomiendo cerrar los ojos y relajaros y acompañar el masaje siempre con la respiración. Esto va a ayudar a relajar la zona en general y, sobre todo, vamos a tratar las bolsas y la hinchazón. Es un masaje muy descongestionante. Séptimo movimiento, zona de la boca. Vamos ahora alrededor de la boca para mejorar la flacidad y así ayudar a tener una mejor sonrisa. Presionando con los dedos, empezamos en el centro del mentón y hacemos el movimiento a cada lado para finalizar debajo de la nariz. El movimiento debe ser lento con una fuerza que se mete presión en la encía. Vamos a trabajar de esta manera todo lo que es el sur con asogeniano, las arrugas del código de barras y toda la zona de la boca en general. Movimiento, como os digo, lento con una presión y una fuerza media. Seguro que ya vais notando cosquilleo y la estimulación de todo el rostro. Seguramente si lo estáis haciendo delante de un espejo, incluso ya notéis algo de los efectos del masaje. Vamos a continuar y ahora os voy a hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio para la zona de la nariz que normalmente la tenemos bastante olvidada. Movimiento 8 en la nariz que es una zona que normalmente no le prestamos demasiada atención y es de la que es más visible de nuestro rostro. Lo haremos sobre las aletas de la nariz para elevar el arco de la misma. Masajeamos ambas aletas de la nariz y luego presionamos el arco lentamente. Vamos haciendo 3 masajes en las aletas y 3 en el arco durante el tiempo que dura el masaje. Como siempre hacéis una presión lo suficientemente fuerte para que se note, pero por supuesto siempre sin llegar a hacer daño. Una presión media. Es a notar considerablemente como si hacéis este masaje continuadamente, toda esa zona y el aspecto del rostro cambia considerablemente. Movimiento número 9 vamos a hacer un masaje ascendente de todo el rostro hacia arriba. Empezamos la mandíbula, por toda la zona de la mandíbula, del pómulo y la mejilla, elevando bien hacia arriba. Luego masajeamos también la zona de la frente. Vamos subiendo y bajando las manos porque este masaje y este movimiento tiene un efecto lifting tensor que va a dejar muy bien todo nuestro rostro. Poco a poco, por todas las zonas, para tensar bien la piel. Pues vamos ya con el último movimiento y lo que vamos a hacer es masajear el cuero cabelludo. Porque aunque no lo creáis, la piel del cuero cabelludo cuando está tensa afecta directamente a la cara, se nos tensan también las facciones de la cara y da lugar a que se produzcan muchas arrugas y líneas de expresión. Movimiento número 10 para finalizar, haremos un masaje al cuero cabelludo. Que el cuero cabelludo esté relajado es fundamental para que la piel del rostro tenga muy buen aspecto. Así que para finalizar nos haremos de este masaje que además es muy relajante. Vais haciendo suaves círculos por toda la zona, viendo como la piel se relaja y se moviliza. Cerráis los ojos y acompañáis con la respiración y pasáis por toda la zona de la cabeza y el cuero cabelludo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy con nuestro masaje anti-envejecimiento total y completo que espero que os haya gustado. Os comento, lo podéis hacer todos los días, no hay ningún problema o si no lo podéis hacer cada dos días. Pero os voy a proponer un reto. Os reto a que durante 15 días os hagáis el masaje completo y os hagáis una foto del antes y del después. Me lo mandéis por privado a mi cuenta de Instagram, que os dejo aquí el link directo, sino bueno, se llama también Eva Rogado. Y con todas las que os mandéis vuestro antes y después del masaje anti-envejecimiento, haré un sorteo de un aceite de rosa mosqueta puro de 30 mililitros. ¡Animaros! Y espero vuestro like, vuestra suscripción y que activéis la campanita para que cada vez que publiquemos un vídeo os mantenga informado. Os recomiendo también que os paséis por nuestro canal de Telegram porque allí os vais a encontrar cupones de descuento para todos los productos que os recomiendo en los vídeos, clases y tutoriales. Para aplicar el descuento en la compra en la tienda online www.eva-rogado.com Y recuerda, tu piel, tu prioridad. Nos vemos en SkinSolution.